Sí, sí, el Tigres va a ser una serie espectacular, va a ser una serie muy vibrante, muy exigente, muy linda de disputar, así que nada, sin lugar a dudas que es previa a esa serie, tenemos dos partidos también que, como decía en la primera pregunta, o sea, todo el tiempo vamos a estar jugando un poco en ese ir y venir de lo relevante para el plano local como para el plan internacional, pero hablando ahora estrictamente de lo que es el plan internacional, creo que va a ser una serie de semifinales muy lindas, muy lindas, muy atractivas, muy grandes y eso nos despierta mucho entusiasmo y queremos llegar de la mejor forma porque sabemos que del otro lado hay un premio gigantesco y queremos ir por todo. Después, respecto de la selección, bueno, yo obviamente que tengo una valoración del rendimiento de mis futbolistas que son los merecedores, pero también hay un seleccionador que, bueno, obviamente tiene su planeación, que ve a todos los futbolistas de la liga en este caso porque la convocatoria es estrictamente del plano local y es obviamente que más que sea respetable que la decisión del coca sea no convocar a ninguno de nuestro plantel. Sí, obviamente que uno como entrenador tiene una opinión y una valoración respecto al rendimiento que siento yo de que en algunos casos eran merecedores, pero no soy el seleccionador y se respeta sobre todo la decisión de ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!